El mensaje de la humanidad Él es bastante extenso, pero súper recomendable Habla sobre los jesuitas Se llama el mayor enemigo del remanente La palabra remanente es usada en términos bíblicos Para nombrar a la nación que sobrevivirá al juicio de Dios Y bueno amigos, como saben que estamos en los tiempos del fin Creo que esta información es valiosísima Por eso estoy acá compartiéndosela Bueno, los dejo con el material Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Satanás engaña al mundo entero Dice Apocalipsis 12, 9 Y también en Efesios 5, 11 Encontramos las palabras que dicen Las obras de las tinieblas reprenderlas Queremos que este vídeo pueda servir para que Usted conozca bien la verdad de las cosas Que están ocurriendo en este planeta En 1875 Alguien escribió Satanás está inventando todo tipo de estratagema posible Para que las personas que conocen la verdad Se adormezcan en una seguridad fatal Mientras él convoca a hombres y ángeles malos Para llevar a cabo su conspiración secreta En el libro de evangelismo Página 452 También escrita por aquel tiempo Dice El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres Aunque Dios permita Que los elementos de confusión y desorden Predominen durante un tiempo Un poder de abajo está trabajando para desarrollar Las últimas grandes escenas del drama Satanás Viniendo como Cristo Y obrando con todo engaño de iniquidad En los que se afilian A sociedades secretas Este mundo está lleno de sociedades secretas Sabemos que esas sociedades secretas Están controladas por Satanás Tanto la masonería Los Illuminati Los School and Bones El Club de Bilderberg El Comité de 300 Bohemian Grove CFR Club de Roma Y muchos otros Todas ellas se están organizando Y por otro lado encontramos Que Dios está organizando Dios está juntando un remanente Que serán los que se mantengan fieles A él hasta el fin Si tuviéramos que representar Lo que este mundo Tiene Lo que hay en él Podríamos hacerlo mediante un triángulo Donde la parte visible del mundo Es la sociedad Pero hay otras partes Que el ciudadano común No es capaz de alcanzar A conocer La branja roja podría estar simbolizada Por aquellas sociedades Que aunque son secretas Cada vez hay más personas Que conocen que hay sociedades secretas Ahora bien Por encima de esas sociedades secretas De las cuales algunas Ya hemos mencionado Por encima de esas sociedades secretas Hay alguien que las controla Y en este vídeo Usted va a descubrir Quien está por encima De todas esas sociedades secretas Si usted aún no lo ha descubierto Sepa que ese logotipo Es el logo De la orden de los jesuitas En ese logotipo Encontramos tres letras La I La H Y la S Y según ellos Representan La frase latina Que dice Inox signo Vinques Con este signo Vencerás Pero vamos a descubrir En este vídeo Que esas letras Simbolizan Isis Horus Y Sep Que eran la trinidad Egipcia Y que simbolizan De alguna forma Satanás Igual que el sol Desde la antigua Sociedad pagana Babilónica Egipcia Y Siria Representaba A Lucifer Por eso este símbolo De los jesuitas Lo encontramos En muchas iglesias Católicas Siempre las tres letras La cruz Y el sol Circundando El símbolo La persona Que Dio origen A esta sociedad Fue San Ignacio De Loyola Ahí tenemos Una estatua En Manresa España Y observen bien Que el sol Está Detrás De su cabeza Y siempre Donde Este la orden De los jesuitas O tengamos Una catedral Católica Siempre va a aparecer Ese símbolo Sabemos que En 1522 San Ignacio Ve en visión A la Virgen María Y al niño Al menos Ese es lo que Dice que él Vio Sabemos que En 1523 San Ignacio Fundó Una orden Que se llamaba Los alumbrados Esta orden Fue Condenada Por la Inquisición El 23 de noviembre De 1525 Por fenómenos Histéricos Con convulsiones Y acompañados De visiones Y revelaciones Esto era Una constante En la vida De Ignacio De Loyola En el libro La historia secreta De los jesuitas Encontramos Que Loyola Estaba convencido De que fue La Virgen Quien le inspiró A escribir Los ejercicios Espirituales En el mismo libro Se nos describe Como el novicio Que va a pasar Que va a introducirse Dentro de la orden Tiene que estar 30 días Haciendo Ejercicios Espirituales De este tipo Con convulsiones Y con visiones Para poder pasar La experiencia De Ignacio De Loyola San Ignacio Decidió Dedicar su vida Al servicio De la Virgen En un momento dado Por eso Él En el año 1534 El 15 de agosto En el día De la Asunción Él Da origen A lo que se llamó La Compañía De Jesús Esto ocurrió En la capilla Montmartre En París Donde siete personas Inauguraron Oficialmente La orden De los jesuitas Aquella pequeña Capilla Es donde se cree Que hoy está La catedral De Notre Dame Que fue dedicada Para conseguir La destrucción De la libertad Y la democracia Del mundo En el libro The American Jesuits Se nos dice El 24 de junio De 1537 Otros seis Fueron ordenados En Venecia Comenzaron A referirse A sí mismos Como la Compañía De Jesús Pero como este nombre Tenía una connotación Militar Porque de hecho La orden Tuvo Un origen Militar Su origen Viene de los Templarios Porque de alguna Forma Ignacio De Loyola Absorbió Cultura De los Templarios Siendo que Él era Militar Como primero Se llamaron Compañía De Jesús Y tenía una Connotación Militar De ahí Más tarde Pasaron a llamarse Sociedad De Jesús De hecho Se llamaron Sociedad De amigos De Jesús En el año 1540 Pablo III Aprueba La orden De los Jesuitas ¿Para qué Realmente Fue Puesta En marcha Esta orden? En el libro El conflicto De los siglos Página 249 Se nos dice La orden De los Jesuitas Nació Para la Destrucción Del Protestantismo Y el Restablecimiento De la Supremacía Papal En la Biblioteca Del Congreso De los Estados Unidos Encontramos El Juramento El Cuarto Juramento De la Orden De los Jesuitas Que ni Aún Muchos Sacerdotes Novicios Conocen El Juramento Entre otras Cosas Dice Yo ahora En la Presencia Del Dios Omnipotente De la Bendita Virgen María Del Bendito San Juan El Bautista De los Santos Apóstoles Pedro Y Pablo Y De todos Los Santos De la Milicia Celestial Y A vos Mi Santo Padre Espiritual Superior General De la Sociedad de Jesús Fundada Por San Ignacio de Loyola Bajo El Pontificado De Pablo III Prometo Y declaro También Que haré Siempre Que se me Presente La Oportunidad Una Guerra Sin Cuartel Secreta Y Abiertamente Contra Todos Los Herejes Y Protestantes De La Manera Y Forma Que Se Nos Indique Para Extirparlos De La Faz De La Tierra Para Esto No Tendré En Cuenta Edad Ni Sexo Ni Condición Ahorcaré Quemaré Consumiré Despedazaré Y sepultaré Vivos Estos Herejes Infames Vamos a ver Realmente A quien Representa Y quien Estaba detrás De esta orden Aparentemente Religiosa Y aparentemente Segundizo Ellos Fundada Por Orden De Dios En el libro Primeros Escritos Página 213 Dice La gente Quedó Del todo Engañada Se le enseñó Que el Papa Y los sacerdotes Eran los Representantes De Cristo Cuando En verdad Lo eran De Satanás Y a Satanás Adoraban Cuantos Ante ellos Se postraban Esta orden De los Jesuitas Tuvo Y tiene Aún en el día De hoy Como Lugar Estratégico La iglesia De Yesu En Roma Esta Iglesia Fue construida En el mismo sitio De la capilla Permitiva Llamada Santa María De la Estrada Donde Ignacio Celebraba Misa Durante sus Años Como Primer Padre General Ahí tenemos Dos esculturas A la entrada De la iglesia Que simbolizan Como La iglesia De Roma Debe Pisotear A todos Los herejes Protestantes Obsérvese Una vez más Encima De las figuras El disco Solar Representando El sol Dentro De la iglesia Encontramos Una imagen De San Ignacio También con el disco Solar detrás De él Y los jesuitas Además de tener Una iglesia Una sede Central Construyeron Una universidad La universidad Gregoriana En 1551 Fundada Fundada Para Preparar A sus sacerdotes Para llevar a cabo La contrarreforma Y en una imagen Que hemos podido rescatar Vemos El papa Sentado Con todo un grupo De sacerdotes jesuitas En forma piramidal En forma piramidal Y justo detrás del papa Aparece Peter Hans Kolbenbach El entonces El entonces primer Papa Negro Desde ese momento ¿Qué dogmas Introdujeron Los jesuitas Dentro del pensamiento Católico? El dogma De la inmaculada Concepción De María Que se declaró En 1854 Por el papa Pío IX La infidelidad Fabiabilidad Papal Se decretó En el concilio Vaticano En 1870 Por influencia De los jesuitas Y también El dogma De la asunción De la virgen María Fue declarado Por Pío XII En 1950 Por orden De los jesuitas Este libro Secreta Monita Es el libro De instrucciones Que recibe Cualquier Sacerdote Jesuita Y en él Encontramos Una cita Interesante La fe Católica No puede Subsistir Sin el poder Civil Por eso Los jesuitas Desde su inicio Siempre Han buscado La influencia Y el favor Del poder Civil Hasta que Lo han llegado A dominar Y a utilizar Como ellos Han querido En el libro Conflicto De los siglos Volvemos a encontrar Una cita Referente De los jesuitas Que dice Para ellos Ningún crimen Era demasiado Grande Con muy diversos Disfraces Se introducían Los jesuitas En los puestos Del estado Elevándose Hasta la categoría De consejeros De los reyes Y dirigiendo La política De las naciones Hasta ese punto Se comenzaron A infiltrar Los jesuitas Nada más Comenzar La orden Llegó el concilio De Trento Que por La influencia De Los jesuitas Consiguió Una serie De acuerdos Para poder Hacer frente A la reforma De Lutero Este concilio Consistió De 25 sesiones Y en esas 25 sesiones Se maldijeron Y condenaron Todas las doctrinas De la reforma En la cuarta sesión Los jesuitas Condenaron La libertad De expresión La libertad De prensa Y la libertad De conciencia Entre otras cosas Desde ese momento Comienza oficialmente La contrarreforma Que inició Lutero Se presenta La teología Antiprotestante Aparece Una nueva definición De anticristo Tratando De desviar La atención De la interpretación Oficial De los protestantes Que Se referían Al papado Como al anticristo Aparece La doctrina Del futurismo Algo que dice Que la segunda venida Está siempre En el futuro Y también Fue entonces Donde se empieza A introducir La doctrina Del rapto secreto Otra cosa Que se introduce A partir de ese concilio Es el confesionario Las confesiones Se practicaban En las cortes reales Europeas Como fuente De información Y medio de influencia Y los jesuitas Se inventaron El confesionario Para extender La práctica De la confesión A todos los niveles De la iglesia católica Pero fue tal El poder Que fue tomando Esta orden Que el 21 de julio De 1773 El papa Clemente 14 Prohíbe la orden De los jesuitas Y es asesinado Poco después Él mismo Llegó a reconocer Que su acción Podría costarle La vida Igual que a él Ha habido Otras personas Que intentaron Hacer frente A los jesuitas Pero no pudieron Ese fue el caso De Juan Pablo I Que fue asesinado Por los jesuitas 33 días Después de su elección En 1978 Por intentar Quitar de su puesto Al día siguiente De su muerte A Pedro Arrupe El entonces General superior De la orden Así que Una vez que Los jesuitas Fueron prohibidos Los jesuitas Consiguieron refugio Primero en Prusia Donde Férdico II El Grande Lo recibió Igualmente Caterina II La Grande Emperatí de Truz De Rusia Ella protegió A los jesuitas En Rusia Y de allí Muchos Partieron Hacia Estados Unidos ¿Qué es lo que Hicieron los jesuitas Entonces En medio De esa prohibición Papal? Pues por medio Del General superior Lorenzo Ricci El 1 de mayo De 1776 Crearon la orden De los Illuminati En Baviera Usando A un jesuita Llamado Adam Weishaupt Es desde entonces Es desde entonces Que los jesuitas Se convierten En una secta Secreta Organizada Y trabajando En secreto Su eficacia Iba a ser Aún mayor Que antes ¿Quién fue Adam Weishaupt? Adam fue un jesuita Y fue catedrático De la universidad jesuita De Ingolstadt En Baviera En Baviera Alemania Adam Weishaupt Hizo referencia Al Novus Ordo Seclorum Que se traduce Al castellano Nuevo Orden Mundial Ingolstadt Era llamada La ciudad De los jesuitas La enciclopedia Católica Dice que Durante la Contrarreforma Ingolstadt Hizo Más que Cualquier Otra universidad Por defender La fe católica Y fue Para la iglesia Católica En el sur De Alemania Lo mismo Que Wittenberg Para el Protestantismo En el norte Así que Desde ese Momento 1776 Los jesuitas Habrían sido Los inspiradores Y los Jefes secretos De los Iluminados De Baviera Según Reconoce El libro Los Illuminati Y en ese Mismo libro Encontramos En la página 60 Que dice Que en tiempos De Weishaupt Los jesuitas Dirigían La enseñanza Teológica Y filosófica De más De 80 Universidades Para 1782 Ocurrió Algo De gran Importancia Para la historia De la humanidad En ese año Se celebró La convención De Wilhelmsbad Según La propia Enciclopedia Católica Reconoce Que cuando Se llevó A cabo La gran Convención Internacional De la masonería A el Wilhelmsbad Del 16 De julio Al 29 De agosto De 1782 Nick Y Weishaupt Reclamaron Ser la única Logia Masónica Pura Y trabajaron De tal forma Que colocaron A todos Los grupos Masónicos Bajo La masonería De los Illuminati Los propios Católicos Reconocen En su Enciclopedia Que todas Las logias Masónicas Quedaron Bajo El control De los Illuminati Que es La orden Masónica Que crearon Los Jesuitas Ese es El símbolo Tan Utilizado Por los Masones Y la G No Representa El Noxicismo Tal y Como se Ha hecho Creer La G Representa Jesu Que es El lugar Desde donde Controlan Los Jesuitas El Planeta Por eso Podemos Encontrar En este Caso El cardenal John O'Connor Posando Amigablemente Con dos Masones De la Gran Logia Masónica De Nueva York En la Celebración Del día De Colón El 13 De octubre De 1997 Y observe bien La M Del faldón Masónico Y observe bien La M En el ataúd Del papala Juan Pablo II La masonería Y los Jesuitas Hoy en día Son Una Misma Cosa Y se ha Introducido La masonería En todo El sistema Católico Y en el Mismo Vaticano Así lo Reconoce Este libro Escrito Por los Propios Católicos En su Página 273 Donde Dice Que Pablo VI Se percató De la Presencia Masónica En el Vaticano Y lo Proclamó Ante el Mundo La Llamó El Humo De Satanás Por eso Es importante Que usted Se quede Con esta Imagen Los Jesuitas Son Hoy en día Quienes Controlan Tanto El Vaticano Como Todos Los Grupos Masónicos Y usted Va A Descubrir Por los Datos Que Le Vamos A Mostrar Que Esto Es Una Realidad En el Libro De Grand Design De John Daniel Dice Algo Muy Interesante Lo Cierto Es Que Los Jesuitas De Roma Han Perfeccionado La Masonería Para Llegar A Ser Su Más Magnífica Y Efectiva Herramienta Para Alcanzar Sus Propósitos Entre Los Protestantes Así Que Estamos Descubriendo Que Los Jesuitas Son Los Que Controlan La Masonería Y Por Medio De Ella Alcanzan Sus Objetivos Atanasius Kircher Fue Considerado El Padre De La Egiptología Y Este Jesuita Tuvo Una Gran Influencia En La Masonería Según Dice El Libro De Magica Novelisks Sabemos Que La Pirámide Por Su Forma Simboliza La Escarela Que Lleva Al Faraón Hacia Ra El Dios Sol Y Sabemos Que Ra El Dios Sol Es Lucifer Y Vamos A Encontrar En Muchos Grupos Masónicos En La Orden De Los Jesuitas Y Dentro Del Catolicismo Constantes Referencias E Imágenes A La Pirámide En El Libro Masonic And Occult Symbols Illustrated Dice Entre Los Egipcios El Triángulo Representaba A Isis Horus Y Osiris La Pirámide Tiene 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 Una Estrecha Relación En Su Significado Simbólico Con El Triángulo El Triángulo Representa A Dioses Paganos En Muchos Lugares El Triángulo Aparece Por Indicación De Los Jesuitas Y El Triángulo En Este Mismo Libro Encontramos Que Dice Que Cuando Se Lo Simboliza Con Un Ojo En El Mismo Triángulo Dice Que El Ojo Que Todo Lo Ve Es Un Símbolo De Iluminación De Satanás Observe Bien Esta Imagen En El Monasterio De Atos En Grecia El Triángulo Del Que Estamos Hablando Con El Ojo Que Todo Lo Ve Esta Es Una Imagen Que Aparece En El Vaticano Y Observen Bien Dentro Del Aro Que Sostienen Los Ángeles El Triángulo Con El Ojo Que Ve Que Simboliza Lucifer Otra Vez Lo Encontramos Aquí En La Cúpula De La Catedral De Santiago En España En Un Confesionario De La Catedral De Milán En Italia Y Vamos A Avanzar En La Historia Porque A partir De 1798 Ocurre Algo De Mucho Significado Para La Historia Dice El conflicto De Los Siglos Página 492 Que En 1798 El Papa Fue Hecho Prisionero Por Ejército Francés Y El Poder Papal Recibió Su Golpe Mortal También En La Página 636 Dice La Herida Mortal Que Fue Ocasionada Se Refiere A La Caída Del Papado En 1798 Ahí Tenemos Una Imagen De Napoleón Emperador De Francia En La Catedral De Notre Dame Ante Pío VII El 2 De Diciembre De 1804 En El Libro De Federal Reserve Conspiracy And Rockefellers Encontramos Una Cita De Gran Interés Weishaupt Y Sus Compañeros Jesuitas Recortaron Las Entradas Económicas Del Vaticano Suscitando Y Dirigiendo La Revolución Francesa Dirigiendo A Napoleón Hacia La Conquista De La Europa Católica Y Utilizaron A Napoleón Para Encarcelar Al Papa Pío VII En Aviñón Hasta Que Aceptó Como Pago Por Su Liberación Restablecer La Orden De Los Jesuitas Esta Guerra De Los Jesuitas Contra El Vaticano Terminó Con El Congreso De Viena Y El Tratado Secreto De Verona En 1822 Este Es Un Dato Muy Importante Porque Siendo Que La Orden De Los Jesuitas Había sido Prohibida Por El propio Vaticano Los Jesuitas Comenzaron De Forma Secreta A Tratar De Recuperar El Control Y Y Comenzaron Como Bien Dice La Cita Una Guerra Contra El Vaticano Y Obsérvese Bien Que Quienes Controlaban A Napoleón Eran Los Jesuitas Prohibida Por Por Como Comenzaron Ya A Controlar Tiempo Atrás A La Masonería Estos Controlando A Napoleón Pudieron Hacer Frente Al Papado Y Encarcelarlo Napoleón Utilizó Al General Vertier Para Poder Prender Al Papa Pío VII Y En Realidad Quien Realmente Estaba Haciendo Esa Labor No Eran Ni Napoleón Ni Los Agentes Masónicos Que Controlaban A Napoleón Sino Que Eran Los Jesuitas Por Eso En 1814 El Papa Pío VII Es Liberado De La Prisión A Cambio De Favorecer El Restablecimiento De La Orden De Los Jesuitas A Su Anterior Posición De Derechos Y Privilegios Mediante Una Bula Papal Y En 1886 Una Vez Que Los Jesuitas Recuperaron Su Poder En El Vaticano Y Ahora Si Tenían A Los Papos A Los Papas Bajo Su Poder En 1886 El Papa León XIII Re Establece Todos Todos Los Privilegios De La Orden De Los Jesuitas A Su Estado Original Pero Sin Restricción De Ninguna Autoridad Humana O Papal Es Es Interesante Que El 13 De Julio De 1870 Los Jesuitas Fueron Los Que Instauraron El Dogma De La Infalibilidad Papal Porque Controlando A Una Sola Persona En Vaticano Les Iba Ser Mucho Más Fácil Controlar Todo El Vaticano Y Justo Después De 1870 Es Cuando En 1886 Este Papa Restablece Todos Los Beneficios Que La Orden De Los Jesuitas Tenía Y Siguiendo Un Poco La Historia Sabemos Que En 1929 Mussolini Restaura El Poder Papal Por El Tratado De Letrán El Confesor De Mussolini Era Pietro Tachi Venturi Que Era Jesuita Ahí Tenemos A Mussolini En la Firma Del Tratado De Letrán En 1929 Quien Llevó Las Negociaciones Entre Mussolini Y El Papa Era La Jesuita Tachi Ventura Los Jesuitas Quitaron El Poder El Papa Por La Supresión De Su Orden Los Jesuitas Le Devolvieron Parte De Su Poder Pero Ahora Eran Ellos Los Que A Partir De Este Momento Controlaban El Papa ¿Qué es Lo Que Dijo Napoleón Al Final De Su Vida De Los Jesuitas Dijo Así Los Jesuitas Son Una Organización Militar No Una Orden Religiosa El Jefe Es Un General De Un Ejército No Un Simple Monje De Un Monasterio Y El Propósito De Esta Organización Es El Poder Poder Absoluto Poder Universal Poder De Controlar El Mundo Por Voluntad De Un Solo Hombre El General De Los Jesuitas Siendo Este Un Maestro Soberano Entre Los Soberanos Donde Donde Quiera Que Los Jesuitas Sean Admitidos Serán Los Que Dirijan Cueste Lo Que Cueste Cada Acto Cada Crimen Por Muy Atroz Que Sea Es Un Trabajo Misterioso Si Es Cometido Para El Interés De La Sociedad De Los Jesuitas O Por Orden Del General Ahí Tenemos La Tumba De Napoleón En París Y Casualmente En El Suelo De La Tumba Aparece El Símbolo Del Sol Una Vez Más Igualmente Aparece En La Cúpula Que Está Encima De La Tumba Y Vamos Ahora A Comenzar Y A Seguir La Historia De Esta Orden Pero Lo Que Nos Va A Ser El Tema Principal De Los Jesuitas Y Cómo Ellos Se Introdujeron Y Están Influyendo De Forma Especial En El País De Estados Unidos Los Jesuitas Se Introdujeron En Los Estados Unidos En 1566 Por Medio De Jesuitas Enviados Desde España En 1673 Por Jesuitas Franceses Entrados Desde Canadá Y En 1687 Por Jesuitas También Españoles Pero Que Llevaban Desde México Especialmente Es De Importancia Notable Resaltar Que El Primer Asentamiento Jesuita Fue En 1634 En La Ciudad De Santa María En El Estado De Maryland Que Si Lo Traducimos Quiere decir Tierra De María Porque Los Católicos Soñaban Con Hacer De La Tierra De Los Estados Unidos La Tierra De María Y Fue Desde Este Lugar Que La Influencia De Los Jesuitas Comenzó A Extenderse A Todos Los Lugares Del País Naciente Una De Las Personas Más Influyentes Que Más Determinó La Entrada Y La Influencia De La Iglesia Católica En Sus Primeros Años En Estados Unidos Fue George Calvert George Calvert Era un Parlamentario Británico Católico Él Fue Secretario De Estado De Jaime I De Inglaterra Y Recibió El Territorio De Maryland Para Formar Una Colonia De Católicos En Los Estados Unidos Él Trabajó Como Agente De Los Jesuitas En La Corte Inglesa Posteriormente Se Ordenó Como Jesuita Y Trazó Un Plan Para Introducirse En La Colonia Americana Y Para Ello Fue Necesario Crear Un Estado Católico Ese Fue El Estado De Maryland Un Estado Libre Según Los Católicos Pionero De La Libertad Religiosa Cecilius Calvert Fue Otro Católico Que También Tenía El Deseo De Fundar Un Refugio Para Católicos En El Nuevo Mundo Y Como Los Jesuitas No Pudieron Tomar El Control De Inglaterra Pues Lo Hicieron Directamente A Través De Las Colonias Así Que El Primer Propietario En Los Estados Unidos Del Estado De Maryland Fue Realmente Cecilius Calvert Y Una Familia Prominente Que Ayudó A La Introducción De Los Jesuitas En El Estado Americano Fueron En Primer Lugar Por La Izquierda Charles Carroll Que Fue El Primer Fiscal Del Estado Católico En el Centro Tenemos La Imagen De John Carroll Un Jesuita Elegido En 1789 El Primero Obispo De La Iglesia Católica En Estados Unidos Ese Mismo Año John Carroll Fundó La Universidad De Georgetown Lógicamente Controlada Por Los Jesuitas Para Formar Sacerdotes Jesuitas Y En Tercer Lugar A Derecha Tenemos A Daniel Carroll Era Hermano De John Y Fue Uno De Los Firmantes De La Constitución Americana Pero No Solo Fueron Ellos Hubo Más Católicos Que Determinaron El Origen De De La Nación De Estados Unidos Robert Brent Católico También Y Sobrino Del Jesuita John Carroll Fue El Primer Alcalde De La Ciudad De Washington A Partir De 1802 Así Que Tenemos Un Gran Número De Católicos En Los Inicios De La Nación De Estados Unidos Algo Que Sorprendente Porque Siempre Pensábamos Que Los Estados Unidos Nacieron Con Una Nación Protestante Charles Carroll El Hombre Más Rico De Las Colonias Americanas Fue Un Firmante De La Declaración De Independencia En 1776 Educado Por Los Jesuitas Y Primer Fiscal General John Carroll Es Quien Llegó A ser El Arzobispo De Baltimore Maryland Y Máximo Dirigente De La Iglesia Católica En Estados Unidos Y Fundador De Georgetown En 1789 Daniel Carroll Católico Y Hermano Del Arzobispo John Fue El Encargado De Comprar Tierra Para El Nuevo Gobierno Por Petición Del Presidente George Washington Charles Pierre Lenfant Católico Arquitecto de la ciudad De Washington Sorprendente Y Francis Pope Propietario En 1669 De la tierra Que hoy Comprende La ciudad De Washington Y que Entonces Se llamaba Esas tierras Roma Muchos Católicos En el inicio Del país De los Estados Unidos Como estamos Viendo Yuri Lina En su libro Arquitectos Del Engaño Nos da Una Información Interesante También De De los Orígenes Y De la Historia De los Estados Unidos Dice Así Las Primeras Logias Que se Crearon En Estados Unidos Fueron Las Logias De San Juan En Filadelfia Y San Andrés En Boston La Logia De San Andrés Se Reunía En la Taberna Del Dragón Verde Fue En ese Lugar Donde Se Creó Y Organizó El Partido Del T De Boston Este Partido Fue El Agitador De La Conocida Revolución Independent ista Partido Controlado Por Por Los Masones Americanos Que A su vez Sabemos Que Estaban Controlados Por Los Jesuitas Esa Es una Imagen De La Taberna Del Dragón Verde Este Era El Feudo De La Masonería En Boston Y Centro De Operaciones De La Revolución Independentista Según Daniel Webster El Historiador Americano Según Se Cita En El Libro The Magic Of Obelisks En La Página 309 Llegó La Guerra De La Independencia En 1775 En Esa Época La Práctica Pública Del Catolicismo Estaba Prohibida En Los Estados Unidos Por Orden Inglaterra La Guerra De Independencia No No Luchó Tanto Para Buscar La Independencia De Inglaterra Ya Que Los Colonos No Se Sentían Oprimidos Y No Tenían Ninguna Necesidad De Independencia La Revolución Fue Algo Muy Estudiado Por Los Jesuitas Ellos Provocaron La Guerra Para Propagar La Idea De Libertad De Conciencia Y Así Poder Trabajar Sin Restricciones Lo Que Los Jesuitas Buscaban Era Que Hubiera Libertad De Conciencia Para Que El Catolicismo Se Pudiera Desarrollar Esa 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 En Cuatro Ocasiones Durante La Revolución Entre 1777 Y 1781 Celebrándose Todas Ellas En La Iglesia De Santa María De Filadelfia O sea Que Las Personas Que Estaban Por Determinar El Futuro De La Nación Iban A Misa En Filadelfia Según Nos Dice La Enciclopedia Católica De 1909 En el libro El Gran Diseño De John Daniel Leemos Los Patriotas Esperaron A que Hubiera Precisamente Trece Estados Para Declarar La Independencia Desde 1776 A 1789 Pasaron Trece Años Hasta Que Se Formó El Primer Gobierno Y Pasaron También Trece Años Desde La Revolución Americana A La Revolución Francesa Por eso La Bandera Original De Los Estados Unidos Tenía Trece Estrellas Tal Y Como Aparece Ahí Y En El Libro Las Enseñanzas Secretas De Todas Las Épocas Del Masón Menly P. Hall Él nos dice No sólo hubo Muchos Masones Entre los Fundadores Del Gobierno De Estados Unidos Sino Que Incluso Recibieron Ayuda De Un Grupo Secreto Desde Europa Que Que Ayudó A Establecer Este País Para Un Propósito Peculiar Y Particular Conocido Sólo Para Unos Pocos Iniciados O sea Que Aquí Se Reconoce Que Detrás De Los Masones Había Un Grupo Secreto Que Les Ayudó A Establecer Este País De Los Estados Unidos Con Un Propósito Peculiar Que Vamos A Descubrir Así Que Podemos Resumir Que Los Jesuitas Controlando Los Masones Y Estos Utilizando Los Protestantes Fueron Los Que Llevaron A Cabo La Revolución Independentista Es Por Eso Que 23 De Los 39 Firmantes De La Constitución Eran Masones Y Otros Tantos Presidentes De Los Estados Unidos También Han Sido Masones Y Si Sabemos Que Los Jesuitas Controlan Los Masones Sabemos Entonces Quien Está Al Control Del País Posiblemente El Masón De Más Importancia De Más Renombre Que Se Ha Conocido Entre Los Presidentes De Los Estados Unidos Fue George Washington Incluso La Propia Revista Live Magazine Del 8 De Octubre De 1956 Mostraba George Washington Con su Vestimenta Masónica Y hay mucha Información al respecto Y sabemos que el propio George Washington Llevó a cabo varios ritos Masones Por ejemplo Este que vemos ahí En el que se inauguró la construcción del Capitolio de los Estados Unidos El 18 de septiembre de 1793 Y ahí abajo a la derecha encontramos la Biblia masónica Que George Washington utilizó Y que los presidentes de la nación utilizan Para hacer su juramento Ese es el Capitolio de los Estados Unidos La enciclopedia católica De 1908 Dice que Este lugar Fue construido En una tierra cedida al gobierno por Daniel Carroll Y es de interés adicional para los católicos el hecho de que En 1663 Toda esta sección del país Pertenecía a un hombre llamado Pope Que en inglés significa Papa Y que llamaba a esta tierra Roma Por eso encontramos muchos elementos masónicos en la cultura Norteamericana Incluido en su billete Y obsérvese esas dos imágenes dentro de los círculos Y obsérvese la simbología que hay detrás de eso Uno está representando al nuevo orden mundial Con la pirámide y el ojo que todo lo ve Que ya hemos dicho lo que simboliza Y la imagen de la derecha Es el sello de los Estados Unidos Con toda una serie de símbolos también masónicos Vamos a ver Que es lo que representa El destino secreto de América También por Manley Palmer Hall Dice La pirámide y el ojo que todo lo ve Representan la casa universal Coronada por el radiante Emblema del gran arquitecto Del universo Que es Lucifer Esto lo dice en el capítulo 18 Donde habla también de los símbolos Del gran sello de los Estados Unidos Que hemos visto Ese es una de las imágenes del dólar En la parte de abajo encontramos la fecha de 1776 Que coinciden con el inicio de la orden de los Illuminati Y con el inicio en el mismo año de la independencia americana Por eso cuando George Bush padre habló de un nuevo orden mundial No estaba diciendo nada nuevo Sino que estaba repitiendo algo que ya los jesuitas habían programado No fue él Quien dio origen A esta idea A este concepto de un nuevo orden mundial Y teniendo en mente toda la simbología que estamos viendo Observemos esta imagen de la gran pirámide americana en Memphis En Tennessee Junto al obelisco La nación de los Estados Unidos está llena de simbología pagana y masónica Porque los jesuitas lo han querido así Ahí tenemos el obelisco en Roma El que está delante del Vaticano Porque en Roma hay 13 obeliscos Y ahí tenemos a la derecha El obelisco en Washington Que mide exactamente 666 pies ¿Quién fue quien construyó eso? El monumento a Washington Que es como se llama Fue diseñado por el masón Robert Mills Quien fue considerado el primer arquitecto de los Estados Unidos La Casa Blanca Fue construida por James Huban También masón Ahí tienen el símbolo en el medio De la masonería Y toda la ciudad de Washington Tiene un diseño Que fue llevado a cabo por masones Y quien quiera conocer más datos Le remitimos al vídeo Reels in Stone Donde describe todos los detalles De como fue diseñada Esta ciudad Es por eso que los masones Han tenido tanta influencia en la historia de los Estados Unidos Que el propio congreso El 5 de enero del 2007 Aprobaron una resolución La número 33 En la que el congreso Reconocía la labor de los masones En la historia de los Estados Unidos Cuando el congreso Está reconociendo a los masones En realidad Está reconociendo a los jesuitas Que son quienes controlan a los masones Si observamos Cómo consiguieron Desarrollarse Los católicos en los Estados Unidos Vemos que los jesuitas Desde bien pronto Favorecieron la inmigración católica a este país Entre 1881 y 1880 Un millón de católicos aproximadamente Llegaron a los Estados Unidos Otro millón más En la década posterior Y entre 1900 y 1910 Dos millones de católicos Entraron en los Estados Unidos Así que las 5 fases del plan Para infiltrarse en los Estados Unidos Para hacer de los Estados Unidos Un país católico Fueron en primer lugar La infiltración de los jesuitas La infiltración de la masonería Poder favorecer la libertad religiosa Pero para que la iglesia católica Se desarrollara más que ninguna otra iglesia Poder tomar el control y el dominio Por parte de los católicos Y el quinto Y el último plan La última fase Será terminar con la libertad religiosa Una vez que los jesuitas Tengan completamente controlado El país Y la infiltración Se ha llevado a cabo Por medio de la educación A través de las universidades Por medio del entretenimiento Por medio incluso De las iglesias protestantes Que están infiltradas por los jesuitas Por medio de la política El sistema judicial El ejército Y la prensa Y es interesante que El libro Los jesuitas Americanos Nos cita que En la segunda guerra mundial Había 243 jesuitas Dentro del ejército americano El libro Cortinas de humo En su capítulo número 11 Habla del plan Para una américa católica Puede usted leerlo En esa página En internet Y ahí descubrirá Que todo lo que estamos diciendo También Se menciona Y para hacer De esta nación Una nación católica Los jesuitas Necesitaban Crear Una propia orden secreta Una sociedad secreta Que ellos llamaron Schools and Bones Dos estudiantes De la universidad de Yale Llamados William Russell Y Alfonso Taft Comenzaron la organización secreta En 1834 El juramento Es muy similar A de los jesuitas Sabemos que Russell Había viajado a Alemania Donde conoció a Weishaupt Este último Le introdujo a Russell En los Illuminatis Y Russell volvió A Estados Unidos Para crear la versión americana De los Illuminati Ahí tenemos la imagen De Schools and Bones Con el 322 Y ahí tenemos a Francisco Borgia Que es un personaje poco conocido Pero según algunos historiadores Lo mencionan como cofundador De los jesuitas Si sabemos que fue un jesuita Incluso llegó a ser Tercer general superior De los jesuitas Entre 1565 A 1572 Y en esa imagen Obsérvese La imagen de la Cadávera De ahí Es que tomaron Los schools and bones Su imagen Ahí aparece una estatua De Francisco Borgia De la colección Del Marqués De Santo Domingo Y obsérvese bien Porque ahora La calavera Aparece con Dos huesos cruzados ¿De dónde sale Ese símbolo? Antes hemos mencionado El cuarto juramento De los jesuitas Cuando Un sacerdote Va a juramentarse En su cuarto juramento Encontramos en el juramento Que está En la biblioteca Del Congreso De los Estados Unidos Que él jura De rodillas Con dos banderas Juguetas Por dos jesuitas Una es la bandera Del Vaticano Y otra es La bandera negra Con una daga Y una cruz roja Encima de una cadávera Y dos huesos cruzados Esa es Posiblemente La daga Que también lleva El Papa En su vestimenta Y ese es el lugar Llamado La tumba En la universidad De Yale En Connecticut Donde el 13 de marzo De 1832 Se da origen A los Skulls and Bones Ahí tenemos Una imagen De 1948 Obsérvese En el centro El logo De los Skulls and Bones Pero obsérvese La persona que hay A la izquierda Del reloj Si aproximamos La imagen Nos encontramos Vamos con Bush Busch Formando parte Busch padre Formando parte De esta Sociedad secreta Y ahí tenemos La ficha De George Herbert Walker Bush Perteneciendo A los Skulls and Bones Y ahí tenemos A Bush Hijo Que el 8 de febrero Del 2004 En una entrevista Para la televisión NBC Admitió Pertenecer a los Skulls and Bones Por eso se lleva También con los Masones Tal y como lo vemos En la imagen Cuando era gobernador De Texas Y por eso No es casual Encontrar Esa imagen En el propio Ejército De los Estados Unidos Y lo encontramos También en Iglesias Católicas Lo encontramos En el Vaticano Ahí vemos Una exhibición Sobre la Inquisición En el Museo Vitoriano En Roma Lo encontramos En los faldones Masónicos En los anillos Y es por eso Que tanto Repúblicanos Como Demócratas Los dos Están bajo las órdenes De los jesuitas Si los dos Están Bajo Las órdenes De los Skulls and Bones No importa Si se vota A unos O a otros Los jesuitas Controlan Las dos partes Esta es La Universidad De Georgetown Como hemos dicho Fundada Por John Carroll La primera Universidad Jesuita Para preparar A los sacerdotes Católicos En teología William Gaston Según nos dice American Catholics Dice que fue El primer estudiante De Georgetown Que llegó a ser Congresista De los Estados Unidos Y en su página 173 Dice El desarrollo Más espectacular De la vida Religiosa De América Al final Del siglo XIX Fue el crecimiento De la iglesia Católica Así que La iglesia Católica Poco a poco Ha ido creciendo Y ha ido utilizando Sus medios Sus universidades Políticos Para poder crecer Hasta ser lo que hoy es En los Estados Unidos Otro colegio Fundado por los jesuitas El Loyola College En Maryland La Universidad De Loyola En Chicago La Universidad Católica de America En Washington Fundada en 1889 Universidad de Loyola También en Nueva Orleans En 1904 Todas estas universidades Se rigen por un libro De instrucciones académicas Para todas las universidades Llamado Raptrio Studiorum ¿Qué nos dice El libro del conflicto De los siglos Que va a ocurrir Cuando los jesuitas Tengan el Completo control De la nación Haciendo referencia A la constitución Dice La constitución Garantiza al pueblo El derecho De gobernarse A sí mismo Y establece Que los representantes Elegidos Por el voto popular Promulguen Las leyes Las leyes Y las hagan cumplir Además Fue otorgada La libertad religiosa Y a cada cual Se le permitió Adorar a Dios Según los dictados De su conciencia Y esto incluye Los católicos Así que la constitución Más las enmiendas Que luego Se escribieron Da derecho Al ciudadano americano A una libertad Individual A una libertad De conciencia Y a una libertad Religiosa Ahora bien La doctrina Católica Está en contra De cualquier libertad Si bajo la constitución Americana Todos somos iguales Ante Dios La ley de Roma Dice que no Todos somos iguales En la constitución Americana Hay una libertad Religiosa Individual Pero en la ley De Roma Los papas Y los concilios La deciden Punto 3 En la constitución Americana Hay una separación Entre iglesia Y Estado Cosa que no ocurre En Roma Hay libertad De servir O no a Dios Pero para Roma El papa dicta Lo que hay que creer Y hacer En el punto número 5 Ninguno puede ser Castigado por no creer Pero para Roma Hay que castigar Y ejecutar A quien no obedece Por último Bajo la constitución El pueblo Tiene el poder civil Pero para Roma La iglesia Es quien controla El poder civil Por eso El Vaticano Considera la constitución De los Estados Unidos Un documento satánico Según El libro Y por eso Roma A través de los jesuitas Y sus universidades Premia y condecora A todos aquellos Que hablan en contra De la constitución Como es el caso De Condoleezza Rice Que recibió un doctorado En la universidad jesuita De Boston Esta mujer Una de las personas Que más ha atacado La constitución americana En los últimos años Charles Chinicky Ex sacerdote católico Dijo En 1886 Hace más de 100 años Está muy cerca El día Cuando los jesuitas Gobernarán Este país Y los jesuitas Para gobernar el país Primero Suscitaron Una guerra De independencia Que sirvió Para que los jesuitas Y el catolicismo Crecieran Sin impedimento Con libertad De conciencia Y luego Suscitaron Una guerra civil Que sirvió Para comenzar A tomar el control De la nación Y a cambiar El estatus De la misma Lo que ellos quisieron Y querían Era pasar De una nación Que fuera De un estado federal A una nación Con plenos poderes Del presidente Porque controlando Al presidente Les sería más fácil Controlar el país Así que En la guerra civil De los Estados Unidos Tenemos en el norte A los católicos irlandeses Especialmente Los que más influyeron Y en el sur A los protestantes ¿Cómo consiguieron Los jesuitas Llevar a cabo Esta guerra Y enfrentar A la nación? En el norte Usaron el partido republicano Controlado por los jesuitas Y en el sur Utilizaron La masonería Para agitar Y radicalizar Las partes Y provocar Un conflicto Ahí tenemos El jesuita americano Peter D. Smith Que fue el primer Impulsor De la enmienda 14 De la constitución Esta enmienda Era la que De alguna forma Consiguió transferir El poder del pueblo Hacia el presidente Y de esa forma Controlando al presidente Los jesuitas Iban a poder Controlar a la nación Más tarde Esa idea Que introdujeron Los jesuitas Se ratificó Con el acta De poderes Por emergencia Bélica Esta acta Otorga al presidente Del país Poderes absolutos Sobre los Estados Unidos El presidente Es hoy Quien tiene el poder De suspender La constitución Con todos sus derechos Y declarar Una ley marcial Por eso ya Desde entonces El inventor Samuel Morse Dijo Hay Una acción Hay en acción Una conspiración Contra las libertades De esta nación Ya entonces Los jesuitas Estaban trabajando Para llevar a cabo Su plan Para llevar a cabo El plan De tomar el control De la nación Así lo reconoció También el propio Abraham Lincoln Que hablando De la guerra civil Dijo Esta guerra No habría sido posible Sin la siniestra Influencia De los jesuitas Desgraciadamente Abraham Lincoln Se opuso A la acción De los jesuitas Porque el autor De ese libro Chiniki Era amigo íntimo De Abraham Lincoln Y le puso En conocimiento Del plan De los jesuitas Abraham Lincoln Se opuso Y resistió A los jesuitas Pero desgraciadamente Por oponerse Fue tiroteado El 14 de abril De 1865 Por un católico Llamado John Wykes Booth Igual que Lincoln Otros presidentes Que se opusieron O no fueron fieles A lo que los jesuitas Marcaban Que se tenía que hacer Corrieron La misma suerte Como John Fitzgerald Kennedy Los jesuitas Ni a uno Los propios católicos Respetan Si estos No obedecen Sus órdenes No deje de leer Ese extraordinario Libro Que es Vatican Assassins Que describe La historia De los jesuitas Y como se han Infiltrado En las naciones De todo el mundo Para tomar El control Del planeta Los jesuitas Como hemos visto Está en el control De la masonería Y los propios jesuitas A través de la masonería Han llegado a formar Grupos religiosos Como son los mormones Como es el movimiento De la teosofía O como son Los testigos de Jehová Así que Los jesuitas A través de la masonería Fueron los que De alguna forma Dieron inicio Al movimiento De los mormones En el libro Que hemos mencionado Vatican Assassins Se describe Como José Smith Fundador De los mormones Era un mason De alto rango Su sucesor Brigham Young Era también Mason de alto rango Este era amigo Este era amigo íntimo De Peter de Smith Que acabamos de mencionar Uno de los jesuitas Americanos Más influyentes Del siglo XIX Ahí tenemos a Birgam Young En una fotografía En un dibujo De la época Y si acercamos La imagen Vemos Como llevaba Un símbolo Masónico En su vestimenta Él fue presidente De la iglesia De los mormones Desde 1847 A 1877 Y si observamos El templo mormón En Salt Lake City Encontramos Imágenes Del sol Fíjense En la imagen Aquí del sol Como tenemos Una imagen De un saludo Masónico En la segunda imagen Del sol A la derecha Encontramos el sol Con el ojo Que todo lo ve Que ya hemos dicho Lo que se simboliza En la parte de abajo La primera imagen Encontramos Una estrella De cinco puntas Un sol Y una luna Símbolos Paganos De adoración pagana Y la parte Más a la derecha Una imagen Con varios pechos También Símbolo Obtenido Del paganismo Sabemos Que los jesuitas Controlan la masonería Y también Fueron los masones Los que dieron Origen al movimiento De los testigos De Jehová En el libro Bloodlines Of Illuminati Fritz Springmayer Dice que El mason Charles T. Russell Fue quien fundó La sociedad Watchtower Y quien secretamente Practicaba Magia de Nock Sabemos que Ese símbolo Que aparece ahí La corona y la cruz Es un símbolo Masónico En la revista Masonic Report Encontramos lo siguiente ¿Qué simboliza El emblema masónico De la cruz y la corona? Respuesta La cruz masónica Es una cruz Filosófica Según Albert Pike Es un símbolo Es un símbolo Filosófico En el que Sentido de que Representa El principio Generador de fecundación Por la vara Perpendicular Simbolizando el falo Y la matriz De la naturaleza Por el hueco Horizontal Y ese símbolo Podemos encontrarlos Fíjese en la parte Izquierda Arriba Ahí mismo Igual que Encontramos otro símbolo A la parte derecha Que es de origen Templario Watchtower De hecho Es la traducción De la palabra hebrea Mizpah En la época de Russell Había tres templos Masónicos Con ese nombre Que operaba En la zona Donde vivía Russell Después de Abandonar La iglesia Congregacional Russell Estudió Religiones orientales Como el budismo Durante dos años Después de ello Obtuvo conocimientos E instrucción De la masonería De los que habló En alguna de sus Publicaciones De hecho Los primeros Lugares Donde se reunían Los testigos Eran en templos Masónicos Como el que vemos aquí Obsérvese bien El símbolo Del sol alado En la parte de arriba Encontramos el templo Y en la parte de abajo Las imágenes ampliadas Símbolo usado En Egipto En Babilonia Por espiritistas Y también por masones Esa es la tumba De Russell Al lado de Un complejo Masónico En Pittsburgh Pensilvania Y si nos acercamos A la pirámide Que ya hemos dicho Lo que representa Encontramos otra vez El símbolo De la cruz Con la corona Russell Russell usó La pirámide Para Hacer su tumba Y mandó quemar Sus restos mortales Tres días después De su muerte Tal y como Acostumbran Los rosacruces Ahí tenemos El libro Plan divino De las edades Donde aparece El disco Alado Símbolo Del dios Sol Ra El cual fue usado Por Russell En la portada De sus libros Evidentemente Estaba comprometido Y fascinado Por todo el egipcio Y sus Misteriosos Misterios Los jesuitas También Controlaban A través De la masonería Y dieron origen Al momento De la teosofía Ahí tenemos A Blavatsky Elena Petroa Blavatsky Era una mujer Descendente De masones Su bisabuelo Era mason Ella estudió Sobre masonería Incluso durante un tiempo Viajó Con Albert Ramson Que era un Mazón de la época Y en el símbolo En el logo Que representa La teosofía Encontramos Símbolos Mazónicos Y espiritistas Cuando Los jesuitas No han Creado Movimientos Religiosos Para dispersar Y para alejar De la verdad A las personas Ellos se han infiltrado En aquellas iglesias Que tenían parte De verdad Y eso es lo que han hecho Los jesuitas En las Diversas iglesias Protestantes En el Catholic Herald Del 3 de junio De 1966 Se mencionó A Billy Graham Como amigo De los jesuitas En los Estados Unidos Pocas personas Ha habido Como Billy Graham Que han trabajado Tan bien Dentro de la iglesia Protestante Para los jesuitas Ahí tenemos La imagen Del Oakland Tribune Del 29 de julio De 1971 El obispo De Oakland Floyd Begging Conversa Con Billy Graham Sobre un libro Jesuita Que alaba El ministerio De Graham Eso está citado En Cortinas de Humo De Chick Publications Billy Graham En este imagen Recibe El yugo De Roma En la iglesia Católica Romana De Belmont Esta universidad Católica Le concedió A Graham Un doctorado Honorífico Graham Dijo a los presentes El evangelio Que fundó Esta universidad Es el mismo Evangelio Que yo predico O sea Que está claro Que Graham Predica El evangelio De Roma Por eso Tanta amistad Entre Graham Y el Papa Sabemos que Después de la cruzada Nueva Inglaterra De Graham Miles De las personas Que pasaron Al frente Están En el proceso De ser integradas En la iglesia Católica Según describe La revista Faith for the Family Se han celebrado Reuniones Entre la asociación Evangelística De Billy Graham Y el clero Católico Para transferir A esas personas A la iglesia Romana Una de esas reuniones Se llevó a cabo En el seminario Papa Juan XXIII En Weston Massachusetts La noche Del 9 de junio De 1982 Cuando entregaron Cuando entregaron A los sacerdotes Y monjas Los nombres De 2100 personas Que hicieron Profección De fe Católica Por eso Graham Recibió La medalla Del congreso De Estados Unidos El 2 de mayo De 1996 Siendo que el congreso Está controlado Hoy por los jesuitas Lógicamente Premia A los que trabajan Para sus intereses Y Graham Ha sido Una herramienta Imprescindible Para introducir Doctrinas Romanas En el mundo Protestante Desde hace Mucho tiempo Atrás Los jesuitas Sabían Que para destruir El protestantismo Habría que Infiltrarse Dentro de él Por eso Personajes Como Francisco De Riviera Jesuita Introdujo Doctrinas Católicas Dentro del Pensamiento Protestante Pero fue Algo muy Paulatino Francisco De Riviera Escribió El primer Comentario Al Apocalipsis En latín Un libro Titulado Comentario Sobre el Apocalipsis Que fue Publicado En 1590 En este Comentario Se comienza A eliminar Cualquier Referencia O asociación Entre La iglesia Católica Y el Anticristo Fue aquí Donde se dio Eregen A esa idea Otro Que siguió Utilizando La técnica De infiltración Teológica Fue El Cardenal Robert Belarmín También Jesuita Que defendió El Preterismo Y el Futurismo Que son Doctrinas Que hoy Los protestantes Están Defendiendo Pero que no Saben Que los Que primero Lo han Hecho Son Los Jesuitas Estos Dos personajes Que hemos Mencionado Influyeron Sobre Manuel Lacunza Sobre Edward Irving Y sobre John Nelson Darby Y De esa Forma Se desarrolló El sistema Inventado Hoy Sobre El Rapto Secreto No es De origen Protestante Esa Doctrina Es de origen Jesuita Pero los Jesuitas Necesitaban Otra Nueva Orden Para Infiltrarse En la Sociedad Americana Así que Dieron a Luz Los Caballeros De Colón En 1882 El Padre Michael McGivney Fundador De esta Orden En New Haven Fue Quien La Creó En Connecticut El 2 De Febrero De 1882 Obsérvese Bien El logo De esta Orden Y Las Fastes Que Aparecen En El Centro Del Logo Que También Utilizaron Los Nazis Es Interesante Que Tanto El Juramento De Los Caballeros De Colón Juramento De Los Illuminati Y Juramento De Los Jesuitas Son Muy Parecidos ¿Por qué? Porque las tres organizaciones Son una misma cosa La propia revista Life Aquí tenemos Un número de la revista Life De 1957 Donde llama A esta orden El brazo armado De la iglesia católica En Estados Unidos Y Ahí Tenemos En 1950 Pío XII Recibiendo A los Representantes De Caballeros De Colón Y Ahí Pablo VI También Recibe A los Caballeros De Colón Y También El actual Papa Recibiendo A Carl Anderson Caballero Supremo De Esta Orden También George Bush Aparece con el caballero supremo De Esta orden De los caballeros de Colón Porque tanto uno como otro Cada uno En su organización secreta Están bajo las órdenes De los jesuitas Y si no observen esta imagen Donde aparecen dos caballeros de Colón En Nueva York Con el símbolo de los Skulls and Bones Otra organización La Orden de los Caballeros del Trabajo 1869 Primer sindicato americano Este sindicato Llamaba a sus lugares de reunión Santuario Y era Una extensión de la masonería Obsérvese El logotipo a la parte derecha El saludo masonico En 1886 Traspasaron su gestión A la America Federation of Labor Es por eso que los sindicatos Americanos También están controlados Por los jesuitas Ese es Terence Powderly Católico y presidente De la Orden Sindicato De los Estados Unidos En 1878 Cuando los Estados Unidos Gobiernan el mundo La iglesia católica Gobernará el mundo Dijo el arzobispo Kigli En 1903 Y estamos viendo Como Los jesuitas Se han ido Infiltrando De tal forma En la sociedad americana Que ya Prácticamente Están gobernando Los Estados Unidos Y si están gobernando Los Estados Unidos Pronto gobernarán Completamente el mundo La iglesia católica La iglesia católica En los Estados Unidos Es una fuerza En el Pentágono Un agente secreto En el FBI Y quien domina La CIA Dice la cita De este libro Murder in the Vatican Por eso en el sello De la armada Norteamericana Encontramos también Símbolos masónicos Igual que lo encontramos En el logo De los veteranos de guerra De los Estados Unidos Observe La cruz de Malta Y el reflejo Del sol detrás Decía la cita anterior Que Roma Se ha introducido En el FBI En la CIA Y es cierto Porque en 1908 Los jesuitas Entendiendo Que los Estados Unidos No eran ya Un país de misión Ya tenían Sentadas las bases Para desarrollar Su estrategia Ya tenían El poder de la nación Y había que desarrollarlo Entonces crearon La FBI Para controlarla Y para eso Buscaron a Charles Joseph Bonaparte Católico Y masón Ahí tenemos A Edgar Hoover Primer director oficial De la FBI Que contrataba Sus agentes De las universidades Universidades Jesuitas Ahí tenemos El logotipo También de la Reserva Federal Agencia Creada En 1913 Agencia bancaria Creada Por los jesuitas Para controlar Todo el poder Económico Del país Porque Si aún no lo sabe La Reserva Federal No es Un Organismo De la nación Americana La Reserva Federal No tiene nada De federal La Reserva Federal Es una entidad Privada Hoy en día Y avanzando En la historia Además de tomar El control Religioso Político Y económico Del país Nos vamos a encontrar Con algo De gran interés Para la historia En 1939 Pío XII Hace un discurso De Nochebuena Y en ese discurso Programa Cinco puntos Para la paz Se había intentado Crear Una liga de naciones Tras la primera Guerra Mundial Pero no tenía Poder Ejecutivo Y Judicial Así que Pío XII Según nos cuenta El autor Murray Él propuso Número 1 Un nuevo orden Mundial Fundado en Principios Morales Número 2 Traer de vuelta A la sociedad A su punto De gravedad Que es la ley De Dios Un nuevo orden Fundado en esa Inamovible roca La ley moral Se está citado En el libro Uncharted Territory Que luego veremos Con más extensión En el libro Los católicos americanos Y la formación De las naciones unidas El jesuita Joseph Rossi Nos dice Un organismo internacional Ben sea creado O readaptado Tendría que tener Esos poderes Para prevenir La ruptura De acuerdos De forma arbitraria El mismo libro Dice Los líderes Católicos De Estados Unidos Usaron El plan de paz De la segunda Guerra Mundial Para que el éxito De la alianza americana Apoyara la idea De Naciones Unidas De Pío XII Obsérvese bien Que fueron Los católicos Utilizando La nación De los Estados Unidos Quienes propusieron Crear Un organismo Llamado Naciones Unidas Esos esfuerzos Que comenzaron En 1918 Por los obispos Católicos Americanos John Courtney Murray Teólogo Jesuita Fue el autor De un libro Llamado El patrón Para la paz Y el programa De paz papal Uno año Antes del fin De la segunda Guerra Mundial Él también Fue el autor De la declaración De libertad religiosa Del Vaticano El concilio Vaticano Segundo Que se aprobó En 1965 Edward Conway Jesuita Fue quien escribió Goals for San Francisco Este es un estudio Ecuménico Para la organización Mundial Quería un código De ley internacional Y un tribunal Mundial Robert Graham Otro jesuita Fue el que ayudó A la creación De la oficina permanente De la National Catholic Welfare Conference En las Naciones Unidas Ahí tenemos La conferencia Sobre la organización Internacional De las Naciones Unidas En San Francisco El 25 de abril De 1945 Esta conferencia Trabajó al servicio De los jesuitas Para modelar Las Naciones Unidas A su gusto En esa conferencia Había 46 países Invitados 24 de los Países Eran católicos Y un dato De gran interés Es que el mismo Domingo 23 de abril Hubo una misa Por las Naciones Unidas En el centro cívico De San Francisco Muchos delegados Y consejeros De la conferencia Internacional Asisten junto Con 15.000 personas A esa misa La misa Fue organizada Como una petición De ayuda divina Para los delegados Ese es el libro De Joseph Rossi Que habla De como los jesuitas Y los católicos Fueron los que Moldearon El surgimiento De las Naciones Unidas Dice así La cita Este libro Es una crónica De la tarea Soterrada De la conferencia Nacional católica De los Estados Unidos Y las demás Organizaciones católicas Para moldear Las Naciones Unidas A la imagen Del orden Mundial Católico Note bien Lo que dice Esta cita Está diciendo Que Fue la iglesia Católica Y fueron Los jesuitas Quienes Moldearon Las Naciones Unidas A su imagen Según el orden Mundial Que tienen preparado O sea Que una vez Que lograron Tomar el control Del país De los Estados Unidos Utilizaron Ese país Y su estructura Para crear Las Naciones Unidas En ese mismo libro Leemos Los católicos Americanos Y la formación De las Naciones Unidas Repasa Los logros Católicos En las conferencias Previas En los ámbitos De ecumenismo Las leyes Internacionales Los derechos Humanos Y los sindicatos Y ahí tenemos La ley Aprobada Por el Congreso En los Estados Unidos En 1961 Donde Se transfiere El control Militar De los Estados Unidos A las Naciones Unidas En 1964 El Vaticano Abre una oficina Permanente Para las Naciones Unidas El doctor Muller Escribió Teilhard de Chardín Vio siempre En las Naciones Unidas Como El progreso De su filosofía En un cuerpo Institucional Teilhard de Chardín Era un jesuita Y sabemos Cuál es la filosofía De los jesuitas Que es Tomar el control Del planeta Deshacer Todo lo que ha hecho La reforma protestante Por medio Del progreso De su filosofía Y por medio De todos los instrumentos Políticos Que estamos viendo Robert Mueller Fue El secretario General El asistente Del secretario General De las Naciones Unidas Durante más de 40 años Este era Teilhard Un jesuita francés Evolucionista Marxista Panteísta Eugenicista Algunas personas Lo han considerado El padre De la nueva era Es uno de los escritores Más mencionados Por los ocultistas De la nueva era Y este es El hombre que dijo El hombre Cuya filosofía Está detrás De lo que hoy Se está gestando En las Naciones Unidas Avanzamos En el tiempo Llegamos a 1947 Y lo que fue La oficina De servicios estratégicos Pasó a ser La actual CIA Centro de Inteligencia Americano Y Wild Bill Donovan Católico Y caballero de Malta Fue El primer Y principal Protagonista En la formación De la CIA Indudablemente Para servir A los intereses De los jesuitas Ahí tenemos A John McCone Caballero de Malta Quien fue Director De la CIA De 1961 A 1965 Junto a Kennedy Ahí tenemos A William Cassie Caballero de Malta Todas estas Organizaciones Siempre Utilizan Personajes Que están Bajo el control De los jesuitas Ahí tenemos A George Tenet Caballero de Malta Y alumno De los jesuitas En Georgetown Y ahí tenemos A Clinton Que Recibe La Eucaristía Sabemos que Clinton Estudió Con los jesuitas Fue presidente De los Estados Unidos Y ahí aparece Recibiendo La Eucaristía Según el Catecismo Católico Dice Los sacerdotes Católicos Pueden dar La Eucaristía A personas No católicas Que lo pidan Por voluntad Propia Y que no estén En plena comunión Con la iglesia Católica Pero al recibirla Dan evidencia De que sostienen La fe Católica Así que Cuando Clinton Recibía La Eucaristía Estaba De alguna forma Dando a entender Que sostienen La fe Católica De los jesuitas Ahí tenemos A Clinton Detrás Bush Y Al Gore En el Funderal del Cardenal O'Connor Que es realmente La persona A la que ellos Obedecen En primera instancia Y ahí tenemos Al propio Clinton Con la familia Bush Condoleza Rice Arrodillados Ante Juan Pablo Segundo Que es Un instrumento A quien ellos Sirven En el libro La masacre De los davidianos Hace referencia A Huaco Y hace referencia A que actuaron Como Contra una secta Según las autoridades Americanas Y que Aquel evento Solo fue Una prueba De lo que ocurriría Con las iglesias No oficiales A las que Se catalogará De sectas Y el propio Clinton Que era entonces Quien presidía El gobierno Dijo Quiero decir Como lo hice Ayer Que siento mucho La pérdida de vidas Al principio Y al final De la tragedia De Huaco Y yo espero Que las situaciones Difíciles Que los agentes Confrontaron allí Y que sin duda Se le requerirá Confrontar En otros contextos En el futuro Se manejarán De forma Más efectiva Por la lección Que han aprendido Ahora Bill Clinton Diciendo Que habrá Otros contextos En el futuro En el que Habrá que actuar Contra sectas O lo que ellos Catalogan sectas Y una persona Hablando por boca De los jesuitas Para ellos Una secta Es todo aquello Que no comulga Con la doctrina De Roma Ese hombre De la izquierda Es Luis Fitch Católico Quien era El director De la agencia Católica Del FBI Cuando la masacre De Huaco En la imagen Junto al cardenal De Boston Bernard Law Y ahí tenemos El tribunal Supremo De los Estados Unidos Este tribunal Fue el que El 17 de junio De 1963 Prohibió La lectura De la Biblia Y la oración En las escuelas Públicas Justamente Lo mismo Que se hacía En la edad media Este fue Earl Warren En 1961 Él era el presidente Del tribunal supremo De los Estados Unidos Y declaró En cuatro ocasiones Que las leyes Dominicales Son constitucionales Y ahí tenemos Los nueve miembros Del Tribunal Supremo Cinco de ellos Mayoría Católicos George Bush Hijo Fue elegido Presidente Por esta corte Suprema Católica En su mayoría El 13 de diciembre Del 2000 Indudablemente Si los jesuitas Han utilizado Y están infiltrados En la corte Suprema Con su mayoría Católica Ellos fueron Los que eligieron A Bush Ellos son los que Marcan La política De Bush Los políticos Norteamericanos Tienen su patrón Tal como Bien expresado En la página web De la BBC El patrón De los políticos Norteamericanos Es Thomas Moore Patrón de políticos Hombre de Estado Y jueces ¿Quién era Thomas Moore? Thomas Moore Fue uno de los más Sangrientos inquisidores Que existieron Y responsable De llevar A la hoguera A William Tyndale Junto con muchos Otros cristianos Entre sus actividades Destacaban La masiva quema De Biblias Y sorprendentemente Este hombre Fue canonizado En 1935 Aunque nos sorprende A nosotros Pero no debe sorprender Lo que hace Roma Este es el hombre Que Thomas Moore Llegó a la hoguera William Tyndale Este hombre Tradujo la Biblia Al inglés Desde Bélgica Y la iglesia Católica romana Decía que la traducción Era una herejía El canciller Del Vaticano Para Inglaterra Entonces Sir Thomas Moore Organizó su secuestro Y encarcelamiento Durante año y medio Más tarde Fue quemado En un poste En Billboard Bélgica En 1536 Lo sorprendente Es que Fuera Un ciudadano Común No religioso Este señor Thomas Moore El que estuviera Al frente De la persecución El 6 de octubre De 1536 Se quema William Tyndale Mientras moría Oró a Dios Y dijo Señor Abre los ojos De Inglaterra Esta oración Fue respondida Ese mismo año Con el decreto real De imprimir La Biblia entera El inglés Pues este hombre Thomas Moore Que era canciller Del Vaticano En Inglaterra Que era un inquisidor Es el patrón De los políticos Y altos cargos De los Estados Unidos En la misa roja Que se celebra Cada año En Estados Unidos Se rinde De tributo A Sir Thomas Moore Y se entrega El premio Santo Tomás Esa es una imagen De George Bush Saliendo de la misa roja El 2 de octubre Del 2005 El presidente Bush Sale de la catedral San Mateo Con el catedral Macarec Caballero de Colón Y a la derecha El juez De la corte suprema John Roberts Después de atender La misa El domingo 2 de octubre Del año 2005 Esta es la misa Que se celebra En honor A Thomas Moore Que fue El inquisidor Que llevó A la hora William Tyndale Y Repetimos Que es el patrón De todos Estos personajes Que ustedes Están viendo Tanto políticos Como jueces Ahí tenemos otra imagen De la misa roja Saludos entre los asistentes Condoleezza Rice Abandona la misa También El presidente de la corte suprema John Roberts En el 2006 Abandona la misa roja El fiscal general Alberto González También asistente En la misa roja Antonin Scalia Antonin Scalia Juez de la corte suprema En el 2006 Todos los políticos Y jueces del país Rindiendo honor a Roma Y venerando a Thomas Moore Un inquisidor Ahí está El general Peter Pace Máximo Responsable Militar De los Estados Unidos Después de Bush También en una misa roja Y hay misa roja Y también la hay Misa azul Ahí tenemos Al cardenal Macarri Que esta vez En una misa azul En esta misa azul Se celebra Para pedir la bendición Por parte de una autoridad católica Para todos los cuerpos policiales Del país Ahí tenemos una imagen De Bush En el centro cultural Juan Pablo II De hecho El momento en el que se iba a inaugurar Está la vinculación Que tienen los políticos Y en este caso El presidente Bush Con la jerarquía católica Y con los jesuitas Que sus palabras Del 24 de marzo 2001 Fueron La mejor forma de honrar A Juan Pablo II Verdaderamente un gran hombre Es escuchando sus palabras Y poniendo en acción Sus palabras y enseñanzas Aquí en América Un presidente de los Estados Unidos Supuestamente protestando Diciendo que hay que dar honor A Juan Pablo II Poniendo en acción Sus enseñanzas Católicas Católicas Ahí tenemos Otra vez a George Bush Junto al cardenal Edward Egan Arzobispo de Nueva York En una ceremonia En memoria del cardenal John O'Connor En la catedral San Patricio El gesto es significativo Y ahí tenemos También A George Bush En el National Catholic Prayer Que es una reunión Donde se juntan Los católicos Para orar Por la nación De los Estados Unidos Y como no George Bush Asiste A esta reunión Por eso el libro Del conflicto En los siglos Escrito hace más De un siglo Atrás Preveía Y decía El catolicismo Está ganando terreno En todas direcciones Y es cierto Que estaba ganando Entonces Y sigue ganando Terreno En todas direcciones Otra imagen de Bush El National Catholic Prayer 7 abril 2006 Y otra imagen de Bush Un miércoles de ceniza Obsérvese el gesto Que hace Bush Antes de recibir La ceniza El mismo gesto Que hacían En el Antiguo Egipto Que ahora vamos a ver Que simbolizaba El libro Códex Mágica Nos revela Que la X Era el emblema Del Dios del Cielo En Babilonia Los masones Pronto tomaron Esta letra Exactamente Por su significado Paranormal Como un signo De Lucifer Ese es el signo Que hacía George Bush George Bush Fue A visitar A un gran amigo Suyo El 13 de junio Del 2008 George Bush Estaba De visita En el Vaticano Porque el propio Papa Había estado Primero En los Estados Unidos Y el Papa Le había entregado A Bush La vara de Moisés Con los 10 mandamientos Con los 10 mandamientos Inscritos en ella Parece ser Que el Papa Benedicto Estaba asignando A Bush La tarea De llevar a cabo Una obra Para poder defender Los 10 mandamientos De la Iglesia Católica Por eso Cuando George Bush Va al Vaticano Declara Según el Telegraph De Londres Que se encontró Con él Y literalmente Dice La cita Bush Está pensando Convertirse Al catolicismo No debe ser Ninguna sorpresa Para nosotros Ya que Bush En sus formas En su vida Y en su trabajo Sirve a los intereses De la Iglesia Católica Este Papa Ya sabemos Que fue instruido También por Jesuitas Y que lo vemos Aquí en la foto En el Concilio Vaticano II Recibiendo instrucciones De su mentor El teólogo Proexista Y jesuita Karl Rahner Karl Rahner Era entonces El mayor teólogo Será considerado Del siglo XX Él y otro autor Escribieron un libro Llamado Unidad de las Iglesias Una posibilidad Actual Este teólogo Jesuita Fue El que adoctrinó Al actual Papa Y aquí Aquí encontramos a Robert Dreenan El primer congresista Jesuita De los Estados Unidos Escuchen bien Porque entre 1971 Y 1981 Este jesuita Y profesor De Georgetown Fue congresista Fue congresista Dentro De el Congreso De los Estados Unidos Estaba haciendo Política Dentro del Congreso De la Nación Protestante De los Estados Unidos Por eso Por eso el 10 de mayo Del 2006 Robert Dreenan Antes de su muerte Recibió La medalla Del Congreso De los Estados Unidos Medalla Que como antes Hemos dicho Reciben Todos aquellos Que sirven A los intereses De los jesuitas ¿Quién es la mujer Que está a su lado? Ese mujer Es Nancy Pelosi La actual Presidenta del Congreso Si algo ocurre Al presidente Y al vicepresidente Ella toma El control Político Del país El diario El país De España De 8 de noviembre Del 2006 Dijo De esta mujer Que era La mujer Más poderosa De los Estados Unidos Y este hombre Es Robert Dreenan Stephen Privet El 4 de enero De 2007 Inaugura Por primera vez En la historia La primera sesión Del Congreso De los Estados Unidos ¿Quién le invitó? Nancy Pelosi Ella es quien invitó A este hombre A hacer La inauguración Del Congreso Es obvio Que Nancy Pelosi Es católica Y que ha estudiado Con los católicos Y ahí tenemos A este jesuita Rezando Para que los dirigentes Del Congreso Y todos sus miembros Puedan legislar La historia De este país Que mide su éxito Por los principios De Dios Estaba refiriéndose A los Estados Unidos Es increíble Que una nación Como los Estados Unidos Haya permitido Que un jesuita Pueda presentarse En el Congreso Para poder Invocar A los políticos Para que legislen En favor De la iglesia católica Y de los jesuitas Y eso nos hace Ver de alguna forma Hasta que punto Ya hoy Los jesuitas Y la iglesia católica Tienen el control De los Estados Unidos En el libro Segunda Joya de Testimonios Página 150 Dice Los legisladores Cederán A la demanda De una ley dominical Esa es una ley Que los católicos Quieren instaurar En breve En los Estados Unidos Por eso podemos decir Ya Que tal como dice La Biblia La segunda bestia Que representa Los Estados Unidos Hace que la tierra Y los habitantes De ella Adoren A la primera bestia Que es el Vaticano Y en Apocalipsis 13-14 Dice Y engaña A los habitantes De la tierra Mandándoles Que hagan Imagen De la bestia Tanto la primera Como la segunda bestia Van a trabajar De tal forma Que todo el planeta Se vea obligado A adorar A la bestia De Apocalipsis 13 Que es el Vaticano Tal y como lo dice El conflicto En los siglos La página 498 La imagen De la bestia Representa La forma De protestantismo Apóstata La América Protestante Habrá formado Una imagen De la jerarquía Romana Y la ejecución De penas civiles Contra los disidentes Vendrá Por sí sola Así que Los Protestantes Que han apostatado Y que están Al servicio De Roma Han creado Una imagen De la bestia Del Vaticano Que se está Preparando Para ejecutar Penas civiles Contra los que No Quieran Aceptar La doctrina De Roma Y para eso El Vaticano Y el Papa Necesitan A William Levada William Levada Es el actual Prefecto De la congregación Para la doctrina De la fe Antigua Inquisición Ese era el cargo Que antes Ocupada El actual Papa Benedicto XVI Benedicto XVI Delegó su cargo En William Levada Que es un Arzobispo americano Así que Que detalle Más curioso Que la primera Bestia De Apocalipsis XIII Le da la autoridad A la segunda Bestia En este caso Un arzobispo Americano Que es Quien está al frente De la congregación Para la doctrina De la fe William Levada Dijo De esas iglesias O grupos Que no Entran En la doctrina Romana Estas comunidades No pueden De acuerdo A la doctrina Católica Llamarse iglesias Si las iglesias Protestantes No son iglesias Entonces Para Roma Son Grupos De herejes Malachi Martin Jesuita Haciendo referencia A quienes No se unen Con Roma Dice Como grupos Tendrán que enfrentar Graves consecuencias O se convierten De forma realista En parte de la globalización O como grupos Se mantendrán En el mismo lugar Sus grupos Serán reducidos En términos de cantidad E influencia Y finalmente Perderán su identidad Como parte operativa Del nuevo orden mundial Aquí tenemos Otro jesuita Hablando del nuevo Orden mundial Y hablando de que O todos Entran dentro del programa De la globalización De los jesuitas Y de Roma O tendrán que desaparecer Por eso leemos En Apocalipsis 13.15 Que la imagen De la bestia Hiciese matar A todo El que no la adorase Y en el libro En la cita Señales de los tiempos Del 22 de febrero De 1910 Se escribió El romanismo En el antiguo mundo Y el protestantismo Apóstata En el nuevo Perseguirán Una misma causa Matar a todos Aquellos que honren Todos los divinos Preceptos Este es el Misterio de iniquidad La estrategia De las agencias Satánicas Dice la cita Que quienes van a ser Perseguidos Son aquellos Que honren Todos los divinos Preceptos Los diez mandamientos De la ley De Dios Aquellos que guarden Nueve Mandamientos No serán Perseguidos Aquellos que Obedezcan a Dios Y guarden Los diez mandamientos Son los que serán Perseguidos Debemos hacerles entender A los grandes hombres De la tierra Que el mal Existirá Mientras exista El protestantismo Este debe Abolirse Los herejes Son los enemigos Que debemos Exterminar Completamente Tal y como dice Ese libro Los jesuitas En la historia El pueblo Papa Actual Sindocardenal Dijo Al preguntarle Sobre la teología De la liberación El bien absoluto Llega a ser La norma moral Que justifica Cualquier cosa Incluido La violencia Y el homicidio Y la mentira Estas son palabras Que recuerdan El cuarto juramento Jesuita En donde Se viene a decir Que el fin Justifica los medios Para conseguir Lo que ellos quieren Y que no importa Si alguien Se le quita La vida Con tal De conseguir Sus objetivos Es por ello Que El actual Papa Dijo Este mismo año La iglesia Necesita Más que nunca La fidelidad De los jesuitas Y en el libro Los jesuitas Escrito por el jesuita Malachi Martin Dice No conocemos No conocemos Ninguna organización Que haya superado A los jesuitas En los innumerables servicios Hechos A la familia humana Incluso por encima De los realizados A la iglesia católica romana No hay otra organización No hay otra organización Más poderosa Dice esta cita En el libro Los jesuitas Más poderosa Que la orden De los jesuitas Por eso el Papa Dice que necesita La fidelidad De los jesuitas Y en este mismo libro Podemos leer El antiguo senado romano Mismo No pudo tramar Para dominar al mundo Con mayor certeza De éxito Que los jesuitas Es por esto Que nos tiene que quedar En la mente Clara la idea Que los jesuitas A través del general superior Son los que están Controlando el Vaticano Y que a través del Vaticano Los jesuitas Son los que controlan La ONU Todas las sociedades secretas La UNESCO Las religiones mundiales En su práctica totalidad La Unión Europea La banca mundial Los partidos políticos Y las agencias De inteligencia Este es El actual General superior Este es El que los propios jesuitas Comenzaron a llamar El Papa Negro Cuando Adolfo Nicolás Fue reelegido Fue elegido Recientemente Como el máximo dirigente De la orden de los jesuitas Él Dijo que su misión General Su misión Principal Era una misión De diálogo Interreligioso Y sabemos Que cuando se habla De diálogo Interreligioso Se está hablando De ecumenismo Y Roma Y los jesuitas Quieren integrar A todas las religiones Bajo su adoración Que es la adoración Y la idolatría Del sol Los babilonios Los persas Egipcios Griegos Romanos Todos tenían su dios sol En la antigua Babilonia Se adoraba A Baal Los babilonios Creían que el dios Baal Vivía en el sol Por eso Estaba simbolizado Por la imagen De un sol Que se adoraba El sol Era para ellos La encarnación De Lucifer Quienes adoraban A Baal A través De la imagen Del sol Lo hacían En oposición A Dios Fue de esa cultura Pagana de Babilonia De las que otras culturas Posteriores Copiaron la adoración Al sol Mitra El dios sol De Persia Tenía doce discípulos Horus El dios sol De Egipto Tenía doce discípulos El antiguo Dios Inca Kukulcán Era representado Como un sol Todas las tribus De indios americanos Adoraban al sol Los incas De Perú También adoraban al sol Lo mismo que los Sintoístas Los hindús Y el sol Según el zodiaco Tiene doce signos Que se complementan Entre sí Así que sabemos Que desde la antigua Babilonia Se estaba adorando El sol Como vemos en esta Imagen del museo Británico Ahí tenemos a A Baal Que es Mitra Por cierto Sepamos que El nombre Lucifer Significa El que lleva La luz No es casualidad Que esa imagen De la estatua De la libertad Sea una representación De eso De Lucifer Que lleva La luz Fueron los masones Quienes Regalaron Esa estatua A la sociedad Americana Ahí tenemos Una representación Del sol alado De la cultura siria Ahí tenemos El dios Sol-Ra Considerado El primer rey De Egipto Ahí tenemos Horus Con el sol Rodeado Por una serpiente Ese símbolo Se le llama Oroboros Es una serpiente Que se come La cola Y está formando Un círculo Simbolizando La eternidad Y que lo encontramos En muchos Lugares Y logotipos Espiritistas Y masónicos Como este logo De la sociedad De la teosofía El libro Las dos Babilonias Nos dice En la mitología De la antigüedad La serpiente La serpiente Se usaba Como símbolo Del sol La serpiente Era representada Por un sol Un círculo O un disco Y tengamos Y tengamos en cuenta Que la Biblia Dice que la serpiente Antigua Que se llama Diablo Y Satanás Según dice Apocalipsis 2.9 Ahí tenemos Apis El dios Toro Con el sol En la cabeza Que se adoraba Panmencis En Egipto Ídolo Que los israelitas En el silaí Adoraron Y cuya adoración Recibió un castigo Severo Por parte de Dios Nótese En la imagen De la derecha Que entre los cuernos Hay una serpiente Simbolizando A Satanás En el libro Códex Mágica Se nos presentan Varias Formas de soles Representaciones Del dios sol Y ahí tenemos En el catecismo De la herencia católica Donde se nos habla Que la eucaristía Es una fuente Y cima De toda vida cristiana Los demás sacramentos A ella se ordenan La eucaristía Es el compendio Y la suma De nuestra fe Dice el catolicismo ¿Y por qué hacemos Referencia a la eucaristía? Porque la hostia Redonda de la misa Es un viejo Símbolo del sol También usado En Egipto Además la hostia Suele llevar Las letras De IHS Que antes Hemos visto Por eso Hay un ostensorio En el culto católico El ostensorio Es la pieza de oro O de otro metal precioso Donde se coloca la hostia Después de consagrada Para adoración De los fieles O sea que los fieles católicos Que están adorando No una Forma redonda De un pan Sino están Adorando un símbolo Del sol Están adorando No a Dios Sino al mayor Enemigo de Dios Tenemos varias Imágenes De los Tensorio Y como se promueve Dentro de la iglesia Católica La adoración Que en realidad Es al dios sol La aureola O disco solar Sobre las personas Es también un símbolo Del sol Usado por las culturas Paganas antiguas Que comenzó A colocarse En el siglo Tres Sobre Jesús Primero Y sobre María Y otros hombres Después Ahí tenemos Otro símbolo Del sol Que los colocas Los católicos Colocan en las entradas De sus iglesias También en el suelo En el techo Ahí tenemos Otro símbolo Del sol Con el triángulo En las imágenes Obsérvese En el Vaticano La tumba Del papa Alejandro VII La estatua De la izquierda Es la estatua De la caridad Y La verdad Es la estatua De la derecha Y si ampliamos La imagen Aparece abrazando El sol Ahí tenemos El llamado Trono de San Pedro Que no es más Que el trono De Júpiter Con la rueda Sobre la cabeza Simbolizando Al dios sol Ahí tenemos El sol Y la cruz Son símbolos Que nada Tienen que ver Con el cristianismo Pero que se utilizan En el catolicismo La rueda Si observamos En la plaza De San Pedro En Roma Es en sí misma Una rueda El obelisco Está situado En el centro Del círculo De las llamadas Ocho rutas Del entendimiento También la rueda Su pueblo Moisés Moisés Representando El judaísmo Junto a Mahoma Con la luna creciente En la parte inferior Aparece por un lado Buda En la parte central Horus Al lado izquierdo Y la diosa Y la diosa hindú La sagrada logia De todos los verdaderos Masones Y los círculos Íntimos De las sociedades Esotéricas En este sentido Los objetivos Y el trabajo De las naciones unidas Serán unificados Y una nueva iglesia De Dios Liderada por Todas las religiones Y los grupos Espirituales Pondrán fin A la gran Herejía De la separación Si observamos Bien lo que dice Esta cita Es que Todas las religiones Paganas Junto con la iglesia católica Con las sociedades Esotéricas Con las logias Masónicas Indudablemente Con la orden De los jesuitas Están formando Un movimiento Religioso Que además Está relacionado Con las naciones unidas Y que van a formar Una iglesia Que llaman ellos De Dios Y que quienes No entren En esa organización Van a ser tratados Como herejes Y van a ser Separados Ese es el símbolo Del sincretismo Del que habla Alice Bailey En este libro Por eso no es de extrañar Que el Papa Y los líderes Religiosos Constantemente Estén reuniéndose Y constantemente Estén cada día Más de acuerdo En todas las cosas Que hagan Sean protestantes Sean religiones Cristianas Sean ortodoxos Sean paganos Es todo un sincretismo Lo que se está llevando A cabo Bajo la autoridad De Roma ¿Cuál es según La iglesia católica El día de oración Del sol Y de todo ese grupo Religioso Que se está formando Nos reunimos Todos los días No Nos reunimos Perdón Todos El día del sol Porque es el primer Día de la semana Según el catecismo De 1992 ¿Pero por qué guardan Los protestantes El domingo Que es el día del sol Según Roma La observancia Del domingo Por los protestantes Es un homenaje Que rinden A la autoridad De la iglesia católica Otra cita Más abajo Dice El domingo Es una mera creación De la iglesia católica Y la última dice El domingo Es la ley Exclusiva De la iglesia católica En el católic Merck De 1893 Leemos La razón Y el sentido común Requieren La aceptación De una De estas alternativas O bien El protestantismo Y la observancia Del sábado O el catolicismo Y la observancia Del santo domingo Ya estamos Encontrando aquí La divergencia Entre la adoración En el día Del sábado Tal y como Dios la estableció En el edén Y la observación Del día domingo Como día De adoración De los jesuitas De Roma Y de todas Las religiones Que engloban Vamos a ver De quién es La autoridad Este día domingo O quién tiene Esa autoridad ¿Qué representa? Dice ahí El domingo Es nuestra Marca de autoridad La iglesia Católica Se refiere Está por encima De la biblia Y la transferencia De la observancia Del sábado Al domingo Es una prueba De este hecho Así que los católicos Están diciendo Que la observancia Del día domingo Es una marca De autoridad De la iglesia Católica Otra referencia Del catholic Mir En 1893 Los protestantes No tienen forma Alguna De defender El cambio Del domingo Por el sábado Los adventistas Son el único Cuerpo de cristianos Que tienen A la biblia Como su guía Y que no Han encontrado En sus páginas Ningún argumento Que sostenga El cambio Del séptimo Al primer día De ahí Su identificación Adventistas Del séptimo día La iglesia católica Cambió la observancia Del sábado Al domingo El protestante Que crea Que la biblia Es su única Norma de fe No tiene fundamento Para observar El domingo En este sentido Los adventistas Del séptimo día Son los únicos Protestantes Consistentes Aquí está Una autoridad Católica Hablando A los protestantes De que no tienen Ningún respaldo Para observar El domingo Como día de reposo En la nueva ley Se guarda el domingo En lugar del sábado No en virtud De un mandato divino Sino por una Constitución Eclesiástica Dice Tomás de Aquino Es la iglesia La que cambia La ley de Dios Para Roma La obediencia La obediencia a Dios Se convierte En una herejía Juan Pablo II Dijo en 1998 La persona Que viole La santidad Del domingo Debe ser castigado Como hereje Una vez más Estamos viendo Como Roma Se prepara Para que todos aquellos Que quieran realmente Obedecer a Dios Sean perseguidos Y destruidos Simplemente por eso Por querer obedecer La ley de Dios En el libro Los terroristas secretos Que le recomiendo Se descargue De esa página Dice Debemos hacerles entender A los grandes hombres De la tierra Que la causa Del mal Existirá Mientras exista El protestantismo Los herejes Son los enemigos Que estamos dispuestos A exterminar Completamente Ya lo avisó Tal y como dice La cita esta Del conflicto De los siglos La página 6 21-22 La iglesia romana Se prepara Para una lucha Violenta Y resuelta A fin de recuperar El gobierno Del mundo Restablecer Las persecuciones Y deshacer Todo lo que El protestantismo Ha hecho Así que El domingo Es la señal Externa De la autoridad De Roma Y las iglesias Que se unen Con ella El sábado Es la señal Externa De aquellos Que quieren Adorar A Dios Es por eso Que tenemos Por un lado La ley De Dios Y aquellos Que quieren Obecer A Dios Y cumplir Con los diez Decretos Que simbolizan Su carácter Y son eternos Y aquellos Por otro lado Aquel grupo Que sigue A ese grupo Religioso Que está Congregando A toda la Filosofía A todas las Religiones paganas De la historia Y que han Cambiado La ley De Dios Para Obecer No nueve Sino Nueve Solamente Decretos De los diez Que Dios Quiso Que se obedecieran Por eso Que en la palabra De Dios En Santiago Dos diez Dice que Cualquiera Que guarde Toda la ley Pero ofenda En un punto Se hace Culpable De todos Roma Se ha hecho Culpable De transgredir La ley De Dios Roma Se ha hecho Culpable De toda La herencia Pagana No solo Que ha recibido Sino que ha Transmitido A otras Iglesias Es por eso Que en la palabra De Dios Se le llama Babilonia Y en Apocalipsis 14 8 Y 17 5 Se nos dice Que ha caído Babilonia La grande La madre De las rameras La llama Quizás Usted Que me está Escuchando Piensa Que su iglesia Aún puede Reformarse Pero Babilonia Que es la iglesia Católica Y que ha Fornicado Con las iglesias Protestantes No puede Reformarse Porque ha caído Y si ella Ha caído Sus hijas También Han caído Por eso No cabe Una reforma Dentro De su iglesia Por eso La palabra De Dios Dice Que hay que Salir De ella Babilonia Ha hecho Beber A todas Las naciones De su Fornicación Y Babilonia Se ha hecho Habitación De demonios Por eso La Biblia Nos llama Salid De ella Pueblo Mío En Apocalipsis 18 4 Dios Tiene un Grupo De personas Tiene un Pueblo En Babilonia Y tiene También Pueblo En las Hijas De Babilonia A la Que está Invitando A salir Para no Participar De su Pecado Dios Tiene Un Pueblo Aún Entre Los Católicos Que Hasta Este Momento Han Sido Fieles En Lo Que Creían Incluso Puede Tener Gente Fiel Entre Sus Sacerdotes Entre Sus Mojas Pero Dios Les Llama A Salir De Esa Confusión Que Simboliza Babilonia Para Unirse Al Remanente De Dios Que Son El Grupo Y El Cuerpo De Creyentes Que Guardan La Ley De Dios Dios Tiene Un Pueblo En La Iglesia Evangélica Seguro Que Tiene Un Pueblo En Metodista Reformada Presbiteriana Seguro Que Entre Los Testigos De Jehová Seguro Que Entre Los Mormones Hay Gente Que Aún No Ha Recibido Toda La Luz Dios Llama Cada Una De Esas Personas Dios Le Llama A Usted A Salir De Babilonia Y Unirse Al Remanente El Tiempo Es Breve Y Sabemos Que Lucifer Está Introduciéndose En La Sociedad A Todos Los Niveles Y Por eso Es Que Hay Tanto Espiritismo En Cualquier Medio De Comunicación En Cualquier Programa De Televisión En Cualquier Película En La Música En La Literatura Se Está Extendiendo El Espiritismo Como Nunca Antes Y Ese Espiritismo Está Afectando También A Las Iglesias Apóstatas Que No Están Dirigidas Por Dios Que Están Dirigidas Por La Orden De Los Jesuitas Los Miembros De Las Iglesias Protestantes Tienen Que Salir De Babilonia Ya Que Ni Ellos Mismos Ni Sus Iglesias Pueden Reformarse En Babilonia ¿Dónde Tienen Que Ir Tienen Que Ir A Una Iglesia Que Respete Todos Los Mandamientos De Dios Y Este Viviendo La Fe Y El Amor De Jesús Tal Y Como Lo dice Apocalipsis 14 12 Los Que Reciban El Sello De Dios Vivo Y Sean Protegidos En El Tiempo De Angustia Deben Reflejar Plenamente La Imagen De Jesús Dice La Dios Quiere Que Reflejemos La Imagen De Jesús Pero El Enemigo Con Su Plan Se Ha Infiltrado Y Extendido A Todos Los Niveles Y En Todo El Planeta Y Es El Mismo Satanás El Que Ideó El Nuevo Orden Mundial Católico Romano Desde Desde el Principio Fue El plan Estudiado De Satanás Inducir A Los Hombres Olvidarse De Dios Entonces Borraría La Imagen Divina Del Hombre Y Grabaría Su Propia Semejanza Sobre El Alma El Propósito De Satanás Ha Sido Reproducir Su Propio Carácter En Los Seres Humanos Ese Es Es El Plan Que Tiene Satanás Ese Es Es El Plan Que Él Quiere Para Nuestra Vida Los Hombres Se Identificarán Con Los Demonios Y Los Que Fueron Creados En La Imagen De Dios Que Fueron Formados Para Honrar Y Glorificar A Su Creador Se Convertirán En La Habitación De Chacales Y Satanás Verá En Una Raza Apóstata Su Obra Maestra Del Mal Hombres Que Reflejen Su Propia Imagen Ese Es El Plan Que Tiene Satanás Para Este Mundo Pero Dios Tiene Su Plan Y Fue Desde El Principio Un Plan Para Reflejar El Carácter De Dios Dios Ha Predestinado A Cada Uno Y A Usted Mismo Que Me Escucha A Ser Conforme A La Imagen De Su Hijo En Cada Uno El Longánimo Amor De Cristo Su Santidad Mansedumbre Misericordia Y Verdad Han De Manifestarse Al Mundo Cuando El Carácter De Cristo Sea Perfectamente Reproducido En Su Pueblo Entonces Vendrá Él Para Reclamarlos Como Suyos Nosotros Todos Dice La Biblia Mirando A Cara Descubierta Como En Un Espejo La Gloria Del Señor Somos Transformados De Gloria En Gloria En La Misma Magen De Jesús Como Por El Espíritu Del Señor La Biblia También Nos Dice Que A Pesar De Todos Los Problemas Que Podamos Intentar En Esta Lucha Que Hay Abierta Mayor Es El Que Está En Vosotros Dice La Biblia Que El Que Está En El Mundo Todo Lo Que Es Nacido De Dios Vence El Mundo Dios Tiene Un Pueblo Y Tendrá Un Pueblo Cuando Él Venga Por Segúndez En La Tierra Y Satanás Reflejará También Su Carácter En Todos Aquellos Que Rechacen La Verdad Y Se Opongan A Dios Los Últimos Rayos De Luz De Misericordia El Último Mensaje De Clemencia Que Ha De Darse Al Mundo Es Una Revelación De Su Carácter De Amor Los Hijos De Dios Han De Manifestar Su Gloria En su Vida Y Carácter Han De Revelar Lo Que La Gracia Dios Ha Hecho Por Ellos Yo Yo Y Quiero Que Esto Que Acabamos De Leer En Esta Cita Se Cumpla En Usted Que Está Escuchando Que Usted Que Fue Predestinado Para Reflejar La Imagen De Jesús Pueda De Alguna Forma Ponerse En Las Manos De Dios Para Que Obre De Tal Forma Que El Carácter De Jesús Pueda Formarse En Su Propia Vida Y Pueda Ser Uno De Los Que Esté Reflejando A Jesús Cuando Él Venga Que Usted Pueda Ser Uno De Los Que Lleve Ese Mensaje De Los Tres Ángeles De Apocalipsis A Todo El Mundo Que Puede Estar Reflejando Del Carácter De Jesús Que No Está Clavado En Una Cruz Como Lo Representan Los Católicos Sino De Un Jesús Que Está En Su Santuario Celestial Intercediendo Por Aquellos Que Aún Quieren Arrepentirse Y Que Usted Sea Uno De Aquellos Que Como Dice La Palabra De Dios Este Para Siempre Con El Señor Ese Es Mi Deseo Para Usted En El Nombre De Jesús Amén